El Hotel Emanuel está situado en el corazón de la Copa Buena, con vista al Cerro Zapote. Ahora con nuevas y confortables habitaciones, totalmente equipadas. Con cama matrimonial, individual, para tres o cuatro personas. Y siempre con ese toque natural que nos caracteriza y en armonía con el ambiente. Doña Sonia Aragón, propietaria de Hotel Emanuel, nos habla de cómo se inició este proyecto. El Hotel Emanuel nace como una idea familiar, desde el momento que ya se nos acercaba el tiempo de la jubilación. Entonces fue donde emprendimos este proyecto y de esto hace alrededor ocho años. Iniciamos con tres habitaciones, ahí fue creciendo y hasta el momento ya tenemos 16. Hemos tenido el apoyo del comercio, el apoyo de los vecinos, de la comunidad. Y aquí quiero hacer énfasis en el ICT. El ICT ha sido una institución, el Instituto Costarricense de Turismo. Han venido a apoyar mucho esta iniciativa del hotel. Que hace dos años que ya obtuvimos la declaratoria turística, iniciamos con dos estrellas. Y luego una reinspección, ya logramos lo que es tres estrellas. Y ustedes pueden accesar a la página del ICT, visiten costarrica.com y ahí van a encontrar a nivel mundial el Hotel Emanuel. Otra de las novedades con que cuenta el Hotel Emanuel es esta hermosa cabina rústica. Según su propietaria siguen trabajando en armonía con el ambiente para lograr la bandera azul ecológica. Que ahora estamos trabajando con el proyecto o programa Bandera Azul Ecológica. Que ya está el plan de trabajo, ya se están haciendo las acciones que están planificadas. Y es muy posible que en noviembre ya presentamos el informe final para ver cómo vamos a ser, en este caso, evaluados y qué podemos obtener, qué puntuación, ¿verdad? Porque vamos en armonía con el ambiente. Con el afán de ofrecer a sus clientes algo novedoso y diferente y rodeado de naturaleza, han criado Amigos del Ambiente, que es una posada a 10 minutos del hotel. Don Juan Ramón Núñez es el esposo de Oña Sonia Aragón y socio en sus negocios. Nos habla de qué podemos encontrar en la posada. Un escenario natural que para mí es un orgullo, es de ver los paisajes, de ver el cambio que ha tenido una finca que en su momento fue charral y que hoy tenemos cerca de más de 2.000 árboles maderables reforestados. Área natural que se ha ido regenerando sola y que ha permitido ir manteniendo las fuentes de agua, que es sumamente importante hoy por hoy, donde el cambio climático hace un efecto enorme. Y bueno, la idea es esa, que sirva para que la gente venga y se sienta en un lugar diferente y también seamos parte de habitantes de este planeta, que busquemos mejores momentos y que se minimice el impacto del calentamiento global del planeta Tierra. Sí, aquí hay una variedad enorme. Yo creo que sobrepasamos las 20 especies de árboles maderables reforestados, entre los cuales podemos tener acá amarillón, tenemos gallinazo, tenemos mayo, tenemos ciprés, pino, corteza, ronron, bambito, cenízaro, tenemos también laurel, entre algunas de las tantas especies, también hay ojoche, que ese no fue reforestado, sino que surgió de manera, yo digo que increíble, porque dicen que el ojoche es de zona caliente. Bueno, se ha visto como de dos formas, una por un lado, la hemos tirado como a una proyección comunal, ya que se le hemos facilitado a grupos religiosos que vienen a hacer algunos trabajos de estudio bíblico, sin ningún fin de lucro, igual grupos que vienen con el fin de hacer su pachanguita, ¿verdad? Su carnita asada, su bailecito, su karaoke, etcétera, casi que el cliente local es el que de momento ha sido el que lo ha disfrutado más esta finca Amigos del Ambiente, sin embargo hemos tenido extranjeros, aquí hemos tenido norteamericanos, tenemos unas personas de Bangladesh, y también han venido una muchacha uruguaya, una canadiense, en fin, sí, sí, ya hemos ido incursionando un poco con el turista extranjero, pero obviamente vamos a ir creciendo. Aquí usted podrá caminar por los senderos, a orilla de la quebrada, observar las aves y orquídeas, entre otras muchas bellezas naturales. Volvemos al Hotel Emanuel para contarle los servicios que ofrece, desayunos, lavandería, parqueo privado y muy seguro para sus clientes, wifi, baños privados con agua caliente. Estos son algunos de los muchos servicios que ofrece. Para finalizar, Doña Sonia Aragón y Don Juan Ramón Núñez, definen en pocas palabras lo que es Hotel Emanuel y Amigos del Ambiente. Confort y trato familiar, ese es nuestro lema. Realmente nosotros somos educadores pensionados, que lo que aspiramos es que la gente venga, disfrute y se sienta confortable y se sienta como en familia. Por eso nuestro eslogan, como lo dijo Sonia, confort y trato familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!